a pagarle al SAT. Wendy Guevara fue la ganadora de los 4 millones de pesos en la casa de los famosos. Sin embargo, la ley de ISR explica que los ganadores de premios recibidos en el territorio nacional deben dar una contribución, por lo que Wendy tendría que pagar el 35% de su premio de 4 millones de pesos en concepto de impuestos. Así, la ganadora destinaría 1 millón 400 mil pesos a impuestos, con lo cual le quedarían 2 millones 600 mil pesos libres. Es importante decir que la producción nunca aclaró si el premio ya estaba libre de impuestos o no. ¿Tú crees que es justo que Wendy destine más de un millón de pesos a impuestos?